Río Río Tempestad sin calma Preso de caudales A orillas de casa Serpenteos otoñales Basteda del norte Vida para hoy Y poder que vendrá ¡Eso! Yo que canto tu sonido Yo que vivo por tu agua Amanezco sin luz Esperando el alba Río mío, río vivo Dame vida, dame hijos Y de muerto entreverá Dime por donde he nacido Tierra fértil, tierra seca Esperando por tu baño Para florecer Tu místico encanto ¡Vamos, collas! ¡Vamos, collas! Mientras sano, casi listo Pescando a tu merced Esperando la comida que nos ofreces Yo que canto tu sonido Yo que vivo por tu agua Amanezco sin luz Esperando el alba Río mío, río vivo Dame vida, dame hijos Y de muerto entreverá Me por donde he nacido Oh, 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 oh Oh, 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 oh